Vamos al Cantón Durán, en la provincia de Guayas, cambia hoy a semáforo amarillo. Localos comerciales deben cumplir con ciertos requisitos de bioseguridad para aperturar sus negocios. Vamos. Estas fueron las imágenes que se pudo apreciar durante la jornada de este miércoles en el Cantón Durán. Comerciantes y prestadores de servicios aperturaron sus negocios con la finalidad de limpiar la mercadería y herramientas. Con miras a mantener todo desinfectado a la hora de recibir a la clientela. Todo polvoso, ya de lo que no hemos abierto, ¿no? No toca más que comenzar a limpiar, a limpiar lo que dijo el municipio y el alcalde dijo que primero hay que hacer una limpieza total. Las veredas ya lucían los espacios marcados con pintura para que cada cliente espere su turno manteniendo el debido distanciamiento. Antes de la pandemia entrábamos, todo era abierto, pero ahora ya lamentablemente no podemos meterlo. Y si mientras no llega con la mascarilla no estamos atendiendo, lo sentimos mucho, pero no podemos atenderlo. De su parte, el alcalde Dalton Arbaez aseguró que la decisión de pasar del semáforo rojo al amarillo es producto del análisis sobre los índices de contagio que se registra en esa localidad. Y de sorpresa, ese estudio salió de que tenemos entre un 12 y 11% de contagiados. Entonces esto nos da la potencia de poder cambiar de rojo a amarillo. En cuanto al reinicio de las actividades comerciales, el burgo maestre señaló que serán exigentes en cuanto a medidas de bioseguridad. No estamos insinuiendo que estén al día, al 2020, con los precios y patentes. Que presenten en el año 2019, su RU, la tasa de habilitación, las patentes, el puerto de las clientes transfertadas, que trabajen, que en siete días ellos cumplan con esto. Pero sí las medidas básicas de bioseguridad. Uso de mascarilla y obligación, tanto del dueño, los dependientes, como de los clientes. El tema del distanciamiento, que ellos establezcan distanciamiento en sus locales afuera o en locales adentro, que la afora se respeta solamente el 30%. Algo que deja en claro es que para la fumigación de los locales es necesario que cada propietario contrate una empresa para cumplir con esta tarea y conservar la factura de la compañía fumigadora. Como un respaldo de que su negocio fue desinfectado de manera profesional. Tienen que hacerse un empiezo y todo, pero tienen que desinfectar. Pero si vemos que hay abuso por parte de las compañías que desinfectan en los precios, analizaremos el tema y tomaremos otras acciones. Informó José Morales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!